Sigue la partida de la quinta del programa Mil Metros. Busca la punta, aquí cito no más. A su costado se ubica segundo, ya me voy. En el tercer puesto cerca, señor Vasco, en el grupo Verdi. Luego lo hace King Francis, sana. Más atrás viene ubicándose Garland. Va recorriendo los primeros 300 metros. Ha quedado señor Vasco en la punta. Señor Vasco adelante, en el segundo lugar mejorando Verdi. En el tercer puesto King Francis, en el cuarto lugar Depredador. En el quinto puesto ya me voy, en el sexto lugar sana. Últimos 300, señor Vasco es el que marcha en la punta. Señor Vasco llevando cuerpo y medio de ventaja. Ya me voy a pasar al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Verdi, cuarto Depredador, quinto King Francis y sexta sana. Último 120, en la punta marcha señor Vasco. Señor Vasco cuerpo y medio de ventaja y ganó señor Vasco. El segundo lugar para ya me voy, tercero en una misma línea. Verdi, King Francis y sana. Luego remata sinfónica. A continuación Depredador, más atrás seis. Gana la quinta carrera del programa. El número cuatro, señor Vasco con Nilton Guevara.